Te amamos Jesús Porque Dios está ante ti Y gozamos todas Y en sus coronas Tú sabes Señor E que Dios es mi salud Se busca tu ámbito Y los santos Piden en sus coronas Tus pies, Señor Porque Dino eres tú Porque Dino eres tú Todo, todo puesto por ti Y todo es para ti Tú mereces lo que te da Nos unimos, Señor A una sola voz A decir que tú eres tío Y tú eres tú Porque Dino eres tú Y tú eres tú Se busca tu ámbito de ti y nos alzamos y en sus coronas a tus pies Señor porque digno eres tú porque digno eres tú todo fue todo por ti y todo es para mí y tú eres Señor porque digno eres tú porque digno eres tú no hay nadie como tú todo fue todo por ti y todo es para mí y tú eres Dios porque digno eres tú y no eres Dios no hay nadie solo tú Señor mereces todo loco y toda otra señora mía como es por mí y tú es para mí y tú eres gloria llor no hay nadie está es está es loco Día y noche Sube el ciencio Delante de ti Día y noche Sube el ciencio Delante de ti Día y noche Sube el ciencio Delante de ti Día y noche Sube el ciencio Delante de ti Declaro Día y noche Sube el ciencio Delante de ti Y día y noche su asciencio delante de ti Su asciencio delante de ti Y día y noche su asciencio delante Porque vino a Jesús Porque vino a Jesús Todo bruto por mí Y todo es para ti Y tú eres tu flor Porque vino a Jesús Porque vino a Jesús Todo bruto por mí Y todo es para ti Y tú eres tu flor Porque vino a Jesús Porque vino a Jesús Porque vino a Jesús Todo bruto por mí Y todo es para ti Y tú eres tu flor Porque vino a Jesús Y tú eres tu flor